Los presidentes de la República en estos 26 años, 25 años de democracia que hemos tenido después de los regímenes de facto, después de los regímenes castrenses, han sido de diferentes tipos de caracteres. Recordamos al folclórico Suazo Córdoba, que le encantaba rezarle a la Virgen del Perpetuo Socorro, que después le pusieron la Virgen del Pasaporte por el pasaportazo famoso en ese gobierno, que fue un gobierno que fue tildado pues como corrupto por algunos de esos famosos asos. Después tuvimos el gobierno de José Ascona, que fue un presidente sumamente enojado, era un presidente que no tenía mucho contacto con la prensa y cuando estaba con la prensa se peleaba con ella. Luego vino el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, que fue el que impuso la moda de tener un séquito de periodistas a favor de su política, los que estaban incluidos en una planilla y eran reconocidos como los 12 apóstoles, porque representaban supuestamente los 12 medios de comunicación más importantes. Después de eso tuvimos el gobierno de Carlos Flores Facucé, que fue un gobierno que se centró alrededor de dos cosas. Uno, del MITCH, que obligó pues a este gobierno a trabajar única y exclusivamente en la restauración del país. Y por otra parte, un presidente que hacía encuestas constantes para su ego personal, donde todo mundo decía que él era el mejor, que era el más guapo, que era el más inteligente, el mejor presidente de Centroamérica, el mejor de Latinoamérica, y llegó inclusive a compararse con Bill Clinton en las encuestas. Posteriormente a eso pues tuvimos al presidente Reina, que era un presidente arrecho, que todo le molestaba con la prensa, y decíamos nosotros la agenda de este presidente era muy reacia al asedio de los periodistas, igual que sucedió con Ricardo Maduro, que siempre tuvo un mismo discurso en todas las presentaciones que hizo. Hoy día tenemos un presidente que él maneja las agendas informativas de todos los medios de comunicación del país y le molesta cuando periódicos o radios o televisoras que no son afectas a él por sus declaraciones o por sus ejecutorias, no le publican lo que a él le gustaría que le publicaran. Entonces, para eso se creó el Poder Ciudadano, donde la portada siempre es la del presidente y lo mismo el Canal 8, que es un canal que transmite noche y día todo lo que el presidente hace. El presidente de la República ha manejado hábilmente las agendas semanales y cada semana tiene un asunto nuevo que lanza el ruedo y todo mundo va como marabuntas a pelearse por la información y vamos a buscar qué dice fulano, qué dice mengano. Y así pasamos de escándalo en escándalo, de contradicción en contradicción, de pelea en pelea y así nos ha llevado el presidente Zelaya de guerrita en guerrita, creando caos pequeños para sacar provecho informativo de la situación. En este momento ya sabemos todos, nos tiene con dos temas, el tema de la nacionalización de las hidroeléctricas y el tema de la cuarta urna, olvidándonos casi por completo de temas trascendentales como ser, por ejemplo, la situación económica nacional e internacional que está caótica y que requiere el concurso y la atención completa del gabinete económico y del presidente de la república, por supuesto. Tenemos el otro problema que requiere también la atención total del presidente, cuál es el problema de la seguridad, donde día a día son decenas de hondureños que amanecen muertos o que son asesinados como hace un rato a una persona que lo mataron con AK-47, una gran cantidad de tiros que estaba trabajando arreglando un vehículo. Estas situaciones son las que deberían de acaparar la atención de la agenda del país. La próxima venida y la próxima reunión de la OEA aquí en Honduras, que también en San Pedro Sula, que también requiere pues la atención de nuestro gobernante. Y así nos hemos ido enredando en temas políticos, en temas pequeños, en la inmersión del presidente allá en callos cochinos y no tocamos los temas torales y trascendentales del país, porque seguimos lo que nos tiran de la casa de gobierno. Deberíamos, todos los medios de comunicación, de ponernos de acuerdo y tratar los temas torales del país en nuestras agendas de manera que ya no andemos detrás de lo que los asesores del presidente, los bien pagados y bien manejados asesores, están todo el tiempo dándonos la cucharita a tolito con el dedo para que los medios de comunicación pasemos alrededor de los temas que causan pasión, pero que no resuelven los problemas del país. Hasta pronto. El licenciado Mario Flores Ponce, viste en Gantrupo.